¡Hola Lucas! ¡Hola Lucas! ¡Hola Lucas! Oye, va a decir que somos unos papás muy fachosos, pero es que es cuando realmente tenemos chance de grabar los domingos de flojerilla bueno, de flojerilla entre comillas, es cuando realmente tenemos chance de grabar vlogs y bueno, hoy es un vlog muy importante porque es un vlog dedicado a tus primeros pasos que realmente, hoy tienes un año y tres meses ¿Un año y tres meses? ¿Claro que tocó tú? No ¿Un año y tres meses? Ya no te fuiste Bueno, tienes un año y tres meses al día de hoy y eres muy inquieto Tienes como desde... ¿Cómo será? ¿Desde el año y un mes? ¿Un poco antes? Tienes agarrado la mano caminando, ¿no? O con dos manos Y ahorita realmente tienes un mes y medio y ya has soltado un tema y ya has como varios pasos o hacia papá o hacia mí ¿Qué haces, Lucas? ¿Bebé? ¿No? ¿Ven? Bueno, Lucas, entonces ahorita era cuando ya estabas empezando a dar tus primeros pasos ya solito Sí, es muy flojillo Entonces, no hablas, pero ya empiezas a caminar Ay, no hablas, sí, no, eres un flojillo Para esas cosillas eres flojillo Entonces, para que veas... Nada más apuntas y... Para que veas cuando empezabas a caminar, que cómo te emocionabas Que sentías como que era todo un logro cuando llegabas a tu destino o unos cuantos pasos Sí, es emocionante Dos castellanas Mulanos, ven, comidas ¿Necesito? Ven, ven Ay, tú puedes Ven Este Vente A ver, a ver, a ver, a ver. No, camina, ándale, ándale, no quiere. Camina, Lucas. ¿Sí? Dale. Dale, dale, vas a caminar, vas a caminar, vente, camina. Lucas, ven. Gracias, papá, te lo suelto. Ven. 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 Ven, 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 ven. Ay, ay, ay. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ven. Ven. Ven, ven, ven. Sí, Lucas. Muy bien, mi amor. Muy bien. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Muy bien, muy bien. Awww. Bravo, Lucas. Ven. 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 Suéltate, suéltate. No, 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 no. Ay, ya no trabo. ¿Eh? Pero, por favor, ahí entra. Ven. 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 Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, Lucas, ahí vas. Ven. Ándale, ándale, tú puedes. Ven. Ay, muy bien. Muy bien. Lucas, ven. Ven con papá. A ver Suéltate, mi amor Ay, bebecito ¿Quieres venir acá con mamá? Cuidado, arriba Quiero mi mano Arriba, arriba Pero suelta el dedo de mamá Suelta, yo aquí estoy Arriba, mi amor Arriba ¿Ves? Lucas No quieres No, no, no ¿No? Lucas, ven Ven, ven unos